Este es un grupo de la delincuencia organizada que grabó el momento en que se efectuó un ataque a balazos en un taller mecánico del Valle de Santiago en Guanajuato, México. Las autoridades locales confirmaron que efectivamente el video corresponde a un hecho ocurrido el pasado 5 de febrero en donde perdieron la vida al menos cinco personas a manos de este grupo de narcotraficantes.